Bienvenidos a un espacio en el que podremos tener charlas de las adaptaciones cinematográficas y televisivas del mundo del cómic. Un podcast entre amigos que no te debes perder. PopDop presenta Historieta en Movimiento. Comenzamos. Ant-Man and the Wasp Quantumania es dirigida por Peyton Reed y cuenta la historia de Scott Lang en su vida después de ser uno de los héroes que derrotó a Thanos. Es reconocido como celebridad por las calles, incluso habiendo escrito un libro, así mismo tiene que lidiar con ahora su hija adulta, Cassie, quien en pro de defender los derechos de la gente, termina metiéndose en problemas y siendo arrestada, además de la ahora cercanía y complicidad que tiene con sus nuevos abuelos, Hank y Janet Pym, a tal grado que en secreto ha estado intentando contactar al Reino Acuántico, cosa que sale mal ya que transporta a toda la familia y dentro de este haciéndonos saber que este reino está repleto de seres vivos en una comunidad y que además Janet no fue muy sincera acerca de su experiencia viviendo en este reino. Esta película es el inicio de la fase 5 de Marvel Studios en el que prometía darnos un vistazo al gran villano de esta nueva saga, Hank el Conquistador, interpretado por Jonathan Mayors. Película que prometía un parteaguas de la franquicia, sin embargo fue mucho ruido y pocas nueces. Primero, lo formulaica que puede ser la película donde ya sabes dónde van los golpes, dónde van los chistes, cuál será el clímax y cuál será la resolución, con un exceso de CGI que a mi gusto tiene momentos en el que se ve muy bien y en otros que es muy obvio el uso del green screen. Además, nos quieren presentar a la nueva amenaza del MCU enfrentándose a uno de los Avengers de media categoría por decirlo de alguna forma, donde si te pones a pensar que esta amenaza tendría que ser peor que Thanos, su resolución es muy anticlimática, que debo aclarar que la actuación de Jonathan Mayors es de lo mejor de la película y que trabaja de acuerdo a las pocas herramientas que le entregan. Paul Roth, con su carisma, mantiene la película a flote ya que su sangre liviana provoca que disfrute sus escenas, además de la actuación de Michelle Pfeiffer, que resulta bastante contrastante con el resto del elenco ya que le pone empeño a lo que está haciendo contra las actuaciones del yo vine por el cheque no más de los demás. Incluso la aparición de Bill Murray me recordó un poco a la aparición de Benicio del Toro en la franquicia, en un papel solo por estar y ya. En cierto sentido, me recordó un poco a la segunda parte de Doctor Strange, donde prometían un gran universo y resultó ser más pequeño de lo que uno esperaba, que si bien, aunque estoy muy consciente de que no fue una gran película, sí contiene elementos suficientes como para que la haya disfrutado, más no al grado de querer revisitarla pronto. En conclusión, Marvel nos muestra una película que parece que utiliza para comercial de lo que viene más grande en el futuro, pero que simplemente queda como un episodio relleno. Yo por eso a Ant-Man and the Wasp Quantumania le pongo un 6. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios qué les pareció esta película y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pop. Hasta la próxima.